Bienvenidos a nuestro podcast número 27. El tema de hoy es las cinco preguntas más frecuentes a la hora de comprar tu casa nueva. Evelyn, aquí tengo cinco preguntas que siempre nos hacen los clientes cuando están empezando su búsqueda de casas nuevas. La primera pregunta es para que nos ayudes a contestarla y la gente se vaya preparando para este año 2024 con información interesante y valiosa para que adelanten. Pregunta número uno, más frecuente. ¿Cuánto es el salario para aplicar a ese proyecto? Como que la gente vio un proyecto y te preguntan cuánto tengo que ganar. ¿Cuál es la pregunta de eso? Bueno, partamos de que el salario mínimo en Panamá actualmente es lo más parecido a 585 con 64, 585 dólares con 64 centavos. Este como es el salario base decretado por ley, entonces los bancos parten de allí para que sea el salario elegible con el cual una persona puede aplicar para comprar su vivienda. Ahora bien, es importante mencionar que un salario base te da un rango para una compra de una vivienda que con este rango, si no tiene mayores deudas, puede ser de 50 mil a 60 mil con subsidio del MIBIOT, no más de allí. Ahora bien, esto pues se maneja por rangos, por así decirlo, por rangos de salario, pero creo yo que es más importante para hacer un poquito de docencia o ilustrar a los clientes, es más importante cuánto tengo yo disponible de mi capacidad de pago. Creo que esa sería como la pregunta correcta, porque por ejemplo, como cliente puedes tener un salario de 1.800 dólares que con seguridad te va a permitir comprarte una casa de 120 mil, por así decirlo, en este momento. Sin embargo, tu capacidad de pago es para una casa de 200 dólares únicamente, que probablemente va a ser una casa entre los 72 y los 74 mil dólares. Entonces, ¿qué quiero resaltar de esto? Que es muy importante el proceso de cotizar previamente, que sea su paso número uno, donde usted diga, ok, mi salario es tanto, quiero saber cuál es mi capacidad de pago para aplicar a una casa. ¿Cuánto sería eso? Entonces, cuando le dicen, dice, bueno, lo que usted puede aspirar para una letra de una vivienda son 425 dólares y eso es mensuales, y eso es un promedio de una casa entre los 105 y los 108 mil dólares, por así decirlo. O sea que, más importante que el salario, que sí, puedes decir, tienes un buen salario, pero tienes un buen nivel de deuda, probablemente el cliente te diga, no, tengo tres tarjetas, un auto, una pensión. Entonces, no es lo mismo tener un buen salario a un buen nivel de deuda. Entonces, muy importante para los clientes cuidar la capacidad de pago, cuidar el nivel de endeudamiento, cosas que cuando estén preparados y listos para hacer su primera hipoteca o comprar su primera vivienda o su segunda vivienda, lo primero que el banco se va a fijar es en que usted tenga esa capacidad de pago. Entonces, si usted dice que, bueno, me tengo que preparar para marzo del 2024, junio del 2024, entonces utilice todo este periodo para sanar todas aquellas deudas de líneas de créditos menores, tipos de celulares, estas mueblerías y todo esto que le resta capacidad al cliente. Así que, ya saben, más importante que cuánto es el salario para aplicar a la casa es decir, mi salario es tanto, quiero saber cuánto es mi capacidad de pago y en base a esa capacidad de pago le indicamos al cliente a qué puede aspirar o cuáles son los proyectos dentro de los cuales puede elegir, ¿no? Y esto aplica para un ingreso individual o un ingreso mancomunado. Ok, si tuviese yo que decirle a un cliente de forma más sencilla, más práctica, digamos que su salario está limpio, no le debe nada a nadie, no tiene tarjetas, etcétera, y tiene un salario de mil dólares y el banco dice de esos mil dólares, yo te puedo captar el 30%, que son 300 dólares, para la letra de tu casa, ganando mil dólares sin descuentos de nada, 300 dólares, ¿a qué monto de casa le aspira a la persona? Entre los 80 y los 84 mil. Ok, ya saben, si usted gana mil dólares, le debe nada a nadie, ni tarjetas, ni préstamos personales, ni carro, ni nada, y el banco le acepta 300 dólares de sus mil dólares, saben, aplican entre 80 y 84 mil dólares para su casa nueva. Eso significa que si usted puede tener mayores ingresos o unir otro salario, usted ya sabe que de 80 en adelante va a poder aspirar. Ejemplo, uno o dos salarios de mil dólares, ambos con salarios limpios, que no tienen ningún tipo de descuento, eso significa que el banco le va a aceptar un descuento de 300 más 300 son 600 dólares. De seguro ya aplica para una casa de 120 mil, pero no sé si con esos 2 mil dólares aplicaría para una casa de 130 mil. Sí, 2 mil dólares 600 podemos estar hablando que podría llegar máximo dependiendo del plazo, si es a 35 años, unos 145. Ok, entonces ya lo saben, con 2 mil dólares, de seguro la casa de 120 mil, y si es una casa que se pasa de los 120 mil porque va perdiendo fortaleza en los intereses que subsidia el gobierno, entonces puede estar en ese rango hasta 140 mil. Así que, viendo los números, viendo los salarios, ya saben a qué pueden aspirar. Vamos con la pregunta número 2. ¿Cuánto tiempo tengo que tener para aplicar a una casa? Ok, hoy en día yo te puedo decir que esto va a ir dividido mucho dependiendo la ocupación o la profesión de la persona y el organismo ya sea estatal o privado para el que trabaje. Pero te puedo decir a grandes rasgos que casi todos los bancos hoy comparten la siguiente política, para aplicar mínimo 6 meses. ¿Qué quiere decir para aplicar? Para comenzar el proceso, para cotizar, para apartar, para reservar, para llenar solicitud, para enviar a comité de crédito, etc. Con 6 meses de labores. 6 meses de labores registrados en ficha. Recordemos que la ficha del Seguro Social siempre va en de fase 3 meses. Entonces, muy probablemente, si usted ya tiene 6 meses trabajando, pero su ficha dice que tiene 3, entonces cuando tenga 9 meses de labores, que ya su ficha diga que tiene 6 mesesitos, entonces es que usted va a poder iniciar el proceso para cotizar, para que el banco lo tome en cuenta, para que pueda elevar la solicitud a un comité de crédito, etc. Y de allí, entonces, para completar el trámite y la entrega de la vivienda, tiene que tener 24 meses cumplidos de labores. Esto aplica mucho para la empresa privada, pero hay ciertas instituciones del gobierno en las cuales exigen un mínimo, bancos que exigen un mínimo de 5 años, 5 años o 6 años en el mismo puesto, o tener pues el cargo como permanente. Ok, entonces, resumen sería, oficialmente son 2 años. 2 años para recibir la casa. 2 años para recibir la casa. Eso significa que podemos jugar con los tiempos, porque si una casa normalmente se demora de 8 a 12 meses para entrega, significa que yo puedo estar cotizando cuando tengo un año de trabajo. Sí, un año de trabajo. Hay personas, pues, que se toman el tiempo, inclusive con 6 meses empiezan a cotizar, ¿no? Y empiezan a ahorrar, que si el abono, que si los gastos legales. Pero, pues, para poder comprar una casa, que te la entreguen así como que de manera inmediata y que estés listo para hacer el proceso, tienen que ser 24 meses de labores cumplidas. Ok, entonces, ¿qué sucede? Si yo empiezo a aplicar una casa cuando tengo un año, y dice la constructora, casa de entrega inmediata, ¿me tengo que olvidar de eso? Sí, porque no tienes el tiempo de labores que hoy por hoy exigen los bancos. Y así que ya saben, amigos, podemos jugar con el tiempo. Son 24 meses estables para que el banco se sienta cómodo, darle su préstamo, la casa se demora un tiempo en construcción, pregunte los tiempos de entrega, y así usted puede maniobrar y sacar la casa cuando usted la necesita y ahorrarse ahí un par de dólares ganando tiempo. Ok, ahora saltamos a la pregunta número 3. ¿Cuánto tengo que abonar? Ok, vamos a dividir esa pregunta en dos escenarios. Está el escenario de las personas asalariadas y está el escenario de las personas que son independientes. Los asalariados pueden haber dos tipos asalariados. Los asalariados que cuentan con una referencia de crédito previo, o sea, que tienen una experiencia de crédito, y están los asalariados que nunca han tenido un crédito, no han tenido nada. Entonces, el abono inicial para las personas asalariadas oscila entre el 2% del valor de la venta y el 5% del valor de la venta. Por ejemplo, si usted está comprando una casa de 100,000 dólares, el 2% de estos son 2,000 dólares el abono, ¿verdad? Esos 2,000 dólares van a ser su abono inicial siempre que usted sea una persona que ya cuenta con experiencia como sujeto de crédito. ¿Qué quiere decir eso? Que ya usted tiene una tarjeta de crédito con buena referencia, o paga un carro con buena referencia, o tiene una línea de crédito en X mueblería con buena referencia. Entonces, nos preguntan, ¿y qué pasa si es mi primera, yo no le debo nada a nadie? Entonces, muy probablemente, el banco le va a pedir un poco más de abono inicial para minorizar el riesgo, es lo que indican los bancos, y muy probablemente entonces el abono va a ser del 5%. Pero recordemos que estos son perfiles. Cada banco se toma el tiempo de hacer el análisis, inclusive nosotros muchas veces le decimos a los clientes, mira, ayúdame con esta cancelación aquí, o abónale tanto esta tarjeta, etcétera, etcétera, para que baje tu nivel de deuda, para que mejore tu capacidad de pago, para que de esta manera, pues, le pueda sacar el provecho. Y de esa manera, de igual manera, llegar a un abono inicial conveniente para ambas partes, o sea, que sea viable para el cliente y que sea obviamente un crédito saludable para el banco. Bueno, ya saben, amigos, ¿cuánto tengo que abonar los independientes? Entre comillas, ¿dan un poquito más? Los independientes siempre dicen, a mí me llama mucho la atención cuando los independientes dicen, no, pero es que los independientes nos piden mucho abono inicial. Yo digo, sí, de repente suena como un golpe de que me están pidiendo el 10%, el 15%, el 20%, pero veamos el otro lado de la moneda, debes menos, porque el banco ya te está, tú le estás haciendo un abono un poco más grande al banco. Entonces, cuando tú eres independiente y quieres comprar una casa, lo que yo le recomiendo a estos clientes que no cuentan con el capital, por así decirlo, del abono inicial inmediato, es que se fijen en proyectos que estén en fase de preventa o que estén iniciando para que les den ese tiempo de tener esa capacidad o ese pulmón para poder abordar y pagar ese abono inicial. Porque si hablamos que está comprando una casa de 120 mil dólares y el abono mínimo que le están pidiendo, después de hacer el análisis del 10%, van a ser 12 mil dólares. Y así sucesivamente, ¿no? En algunos casos será el 15% cuando el independiente no tiene una experiencia previa de manejo de un crédito o un 20% cuando son mucho más informales. Tengan siempre la idea de que entre más usted tenga su información lista, preparada, bastante ordenada, que al banco le cueste como menos argumentar que no a ese crédito, mejor va a ser el abono inicial que le proponga el banco en el caso de los independientes. Ok, amigos. Entonces, la forma de verlo sencillo sería para el banco. Esta es la forma que lo ve el banco no lo vemos nosotros. Los asalariados tienen una ventaja en poder dar un abono más pequeño porque el banco, pienso que ellos analizan esto, poniéndolo en palabras prácticas, el banco ve que de repente el asalariado va a tener menos capital para dar un abono más grande y al asalariado de repente si le pusieran abonos más grandes, de repente menos gente compraría. El independiente pues tiene la capacidad de manejar su propio tiempo, de repente generar unos ingresos tal vez un poquito más elevados, por consiguiente el banco dice, bueno, como manejas tu propio tiempo puedes generar más, abóname más a la casa, pero a la vez quedas con una letra más cómoda. Exacto, mucho más manejable. Mucho más manejable, así que eso es como lo ven los bancos. Vamos a la pregunta número cuatro. ¿Cuánto es los gastos legales? Ok, vamos a repasar nuevamente qué son los gastos legales. Recuérdense que los gastos legales no es más que el tema de las escrituras de la casa que usted está comprando y por eso es que usted escucha a las promotoras, a las constructoras, a las inmobiliarias en general que de repente tienen por allí bonos de gastos legales. Digamos que son bonos para la confección de las escrituras. Esto suele ser el 2% del valor de la venta máximo el 2.5. Lo decimos en ese rango porque cada promotora o cada constructora tiene la libertad de fijar cuáles son sus costos y sus gastos legales. Así como también las constructoras son libres de poderle ofrecer a sus clientes promociones en los cuales te dicen tenemos proyectos que no, los gastos legales son gratis. Eso quiere decir que la constructora los asume. Así como también tenemos constructoras que nos dan el beneficio de ofrecerle a nuestros clientes bonos de gastos legales hasta la suma de 1.500. ¿Qué quiere decir hasta la suma de 1.500? Eso no quiere decir que, pues, esto es bueno aclarar a los clientes de que voy a tener los gastos legales gratis. No. Esto quiere decir que si sus gastos legales son 2.000 dólares la constructora le otorga a usted un beneficio de 1.500 pero la diferencia de esos 500 usted la tiene que asumir. ¿Verdad? Y están pues las constructoras que dicen no, nosotros no reconocemos el tema de los gastos legales. Eso lo tiene que asumir el cliente pero el producto es muy bueno si al cliente no le importa entonces, pues, el rango que pagaría es entre el 2% o el 2.5 sobre el valor de la venta. Y al final, después de todo, ¿qué son los gastos legales? ¿Hay doble gasto legal? ¿Gasto legal que me cobra la constructora? ¿Gasto legal que me compra el banco? ¿Qué es? El concepto de gastos legales quisiera encontrar como una forma fácil de transmitírselo a nuestra audiencia. Los gastos legales como ya lo mencioné son las escrituras de la casa y no es que yo le tengo que pagar gastos legales que genera mucha confusión eso, ¿ah? Ah, aquí ya yo le pagué los gastos legales al banco y el banco no me dijo más nada. Eso es como una pregunta que usted tiene que hacer a su asesor o a la constructora cuando usted está comprando. ¿Cuántos son los gastos legales? Ah, los gastos legales son 2.500. Bueno, de esos 2.500 yo quiero saber qué porcentaje les tengo que pagar a usted como constructora y qué porcentaje le tengo que cubrir al banco porque eso depende mucho de quién maneja o prepara la escritura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si la escritura la hace la constructora, por muy probable le van a decir no, usted tiene que pagar los 2.500 dólares aquí. Ese es el valor. Pero cuando usted llega al banco el banco le dice es que no, usted tiene que pagar la minuta de grabamiento hipotecario que cuesta 160 dólares. Entonces, no es que son dos valores. No. Es uno solo. Nada más que se segmenta dependiendo quién hace qué. Entonces, la pregunta sería ¿cuánto es el valor de los gastos legales lo que tengo que pagar yo aquí en el banco? Y le van a decir bueno, aquí en el banco usted va a pagar la otra moneda, ¿no? 1.700 dólares. Y usted dice ah, no, listo, yo me preparo con 1.700 dólares para los gastos legales. Y de repente cuando es el momento de la entrega o la inspección de la casa le dicen la constructora señor Guillon recuerde que tiene que pagar los gastos legales de la constructora que son 500 dólares más. Pero ¿cómo si ya yo se los pagué al banco? No. Es un solo gasto pero depende de quién hace qué. Entonces, si el banco hace una porción esa porción se le paga al banco y muy probablemente si lo está haciendo el banco entonces a la constructora hay que pagarle la minuta de venta la declaración jurada de primera vivienda el plano de segregación etcétera que usualmente anda por ahí por los 500 700 dólares dependiendo nuevamente, ¿no? Entonces lo sano siempre es preguntar ¿cuánto es el monto total de los gastos legales? Preguntar al banco y el banco le va a decir ok, lo que usted tiene que pagar es esto ¿tiene reunión con la constructora o con su asesor? Pregúntele ¿cuánto es lo que tengo que pagar a la parte de la constructora? Cuando usted tiene esos dos números haga la sumatoria y ese es el total de sus gastos legales. Bueno, ya lo escucharon no se enreden con los gastos legales y necesitan ayuda siempre nos pueden contactar porque nosotros sí le vamos a llevar por la línea que no hay enredo la línea clave que es para que no se enrede que no le digan que después usted no sabía puede cotizar con nosotros y nosotros siempre le vamos a ayudar y todas estas cosas que parecen complicadas para nosotros no lo son para Evelyn no lo es y que nosotros con mucho gusto le podemos siempre asesorar. Y también antes de cerrar quiero hacer énfasis en algo cuando ustedes apartan una propiedad con su asesor con la persona que sea con la constructora que sea lo que le estén pidiendo de apartado o de abono o reserva si son 50 dólares 100, 150 250, 500 siempre pregunte si ese dinero es utilizado para el abono inicial o los gastos legales a qué se considera a dónde lo van a aplicar para que usted pueda llevar sus cuentas claras y saber ok de los 2.000 de gastos legales ya yo aparté con 500 me quedan 1.500 de saldo eso es algo que siempre tienen que tener por delante ok yo aparté con 150 ok esos 150 me lo consideras de dónde de los gastos legales o del abono siempre tiene que estar claro a dónde va a ir a parar ese dinero del apartado y la quinta pregunta más frecuente es ¿cuándo me empiezan a descontar de la casa? la casa yo siempre le respondo al cliente la casa se la empiezan a descontar cuando ya usted ya se la ha entregado la casa cuando básicamente ya usted está empezando la mudanza para su casa o está haciendo el papeleo de la luz claro está hay excepciones a la regla y voy a sacar de esta ecuación a los bancos estatales no los voy a mencionar ustedes saben cuáles son pero usualmente con estos bancos el descuento entra siempre 15 días antes de la entrega de la casa entonces si el descuento le entró para la primera quincena de noviembre entonces muy probablemente por ahí entre el 30 y 15 30 de noviembre y 15 de diciembre la constructora le va a estar entregando su casa o sea en el tema de los bancos estatales el descuento siempre va a entrar un par de días antes de la entrega de la casa con la banca privada digamos que va ahí como que de la mano como que entregándome la casa y entrando el descuento ok pero nunca va a ser antes o durante el periodo de construcción nunca siempre va a ser cuando ya la casa esté lista ya usted haya hecho la infección muy probablemente ya le hayan dado fecha de entrega eso igual cuando usted lo llaman del banco y le dicen venga señor guillón para que firme la orden de descuento que ya la vamos a mandar a Panamá a Contraloría o lo vamos a mandar a la caja del seguro social para que nos las apruebe usted tiene que preguntar para qué quincena me está mandando el descuento para que usted se prepare y no lo tome por sorpresa porque muchas veces me ha tocado atender a clientes que nos llaman más que nada por asesoría no lo que pasa es que me entró un descuento y yo no sé ese descuento que era mire yo lo único que estaba haciendo era una hipoteca muy probablemente lo que pasó fue que le entró el descuento pero si la persona no se prepara entonces queda como que ese huequito en el bolsillo en esa gincena claro así como para desmentir o para corroborar obviamente una persona que está viendo este video significa que está interesada en comprar una casa ¿verdad? y también se pone a preguntar a sus amigos lo que sea yo he escuchado yo de forma personal oye si que la casa no me la han entregado y ya me están descontando ¿eso es algo posible imposible o hubo algún enredo? ¿qué sería eso? lo que pasa es que cuando el préstamo hipotecario es por descuento directo el banco siempre se va a asegurar que ese descuento haya entrado en el salario del cliente para entonces proceder con el desembolso o la inscripción de esa escritura a favor del cliente entonces pues si hay un 75% de probabilidades de que el descuento entre primero en la entrega de la casa entonces sucede mucho con los bancos estatales ok entonces no es de extrañarse sino que es una alta probabilidad de que te comiencen a descontar antes que te entreguen en la casa sucede pero esto no va a ser de que seis meses antes de la entrega yo estoy hablándote máximo un mes antes de la entrega por eso es que cuando ya si usted ya le entró el descuento usted tiene que estar ahí como quien dice encima de la constructora o encima de su asesor oye me están descontando yo necesito la entrega de mi casa etcétera etcétera y pasa más e impacta mucho más a las personas que pagan un arrendamiento y están en el proceso de que les entreguen la casa obviamente tienen que pagar el alquiler y encima tienen que pagar la letra de una casa que no han recibido entonces esos puntos pues hay que estar como claritos en las fechas ¿cuándo me va a entrar el descuento? tal fecha bueno amigos ya saben esas son las 5 preguntas más frecuentes que nos hacen cuando las personas van a comprar su casa nueva por supuesto hay más preguntas podemos hacer otro podcast pero también queremos invitar todas las personas que ven este podcast que si tienen preguntas nos escriban y nosotros poder contestarles y darle la asesoría gratuita porque así se pueden aprovechar de ver esta información así que bueno amigos nos vemos en el siguiente podcast